Oye, no cojas botellas, que la carretera cansa, estos son los confidenciales, a 20 pesos hasta matanza, bomba. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Te coge la jimagua, loco de que tú me hablas, desde el 96 vengo metiendo tabla, como tú quieres que me raje estas acturas, con más que me golpeen, me suelto la madura. Matanza sabe que yo soy un animal, el que lo dude se lo voy a demostrar, es que me siento rico, me siento joven, dale luces de pa' partirte como un rapa. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Aceite, agua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Aceite, agua, cuidado que te coge la jimagua, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Hay un gran auto busa de arriba en el cielo y todo creía que nunca volaría, chaca, chaca, tim, bambi, los confidenciales cantando para ti. Aceite, 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 agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jimagua. Mira, mira, lo mío es directo a tajón, yo no soy una cuate ni una trampa, papi, yo soy un ayudón, cabrón. Dijac y Zidiel, Mr. Ray y Will. Mandy... El Chama, tu sabe, salame la monja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!